¡Buen día, mis hermosas familias! Espero se encuentren súper bien, en compañía de estos tesoros hermosos que cada día aprenden más y más. Gracias a Dios, son niños muy, muy inteligentes y preciosos. Bueno, mis amores, papitos, mamitas, hoy tenemos una sorpresa súper agradable. Imagínense que vamos a iniciar a sumar. Hay probes que ser sumar. Sumar también significa agrupar. También podemos decir que vamos a juntar. Entonces, vamos a aprender a agrupar o agotar y se llaman sumar. Más, podemos hacerlo con varios materiales. Podemos hacerlo en casa, con frijolitos, con arquejas, con limones, con cubiertos, muchos materiales que hay en la casa. ¿Qué es lo que pasa con los juguetes de ustedes, con las fichas y los bloques lógicos con que juegan? Miren, ¿ese es el signo de qué? De la suma. También hay otro signo muy interesante cuando sumamos o agrupamos o juntamos. ¿Qué es el signo? Igual. Vamos a realizar primero un corteo y luego nos vamos a divertir muchísimo sumando. Vamos pues a recortar ese corteo. Miren aquí que le van a ir conmigo. El gusanito Pepe. Hoy el gusanito Pepe trajo los números del invitado. Todos vamos a realizar ese conteo hasta el número 20. Muy bien. Vamos pues a cantar. Todos. 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 ¡Miren ya cómo párrafas el piel! ¡Vamos! 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 ¡Ay, amores! ¿Por qué estarán hablando estos números hoy reunidos hasta el número 20? Están reunidos porque la bloque realizó para ustedes una lista máquina de sumar porque vamos a aprender el concepto de agrupar, juntar o sumar, como ya les habíamos dicho, diferentes cantidades de objetos. Pues esta vez la bloque trajo fichas de diferentes colores. Vamos a recordar esos colores. Ustedes son muy, muy inteligentes. ¿Qué color es esta ficha? ¡Morado! ¡Muy bien! ¿Qué color es esta ficha? ¡Rosado! ¡Es súper bien! ¡Ay, a ver otro color que hemos aprendido en las mezclas de colores! ¿Qué color es esta ficha? ¡Café! ¡Súper bien! Aquí también tenemos otro color. ¿Cómo? ¡Azul! ¡Muy bien! Por acá tenemos el color blanco y el color naranja, un pie. También tenemos este, amarillo. Y nos falta otro que también es un color como la naturaleza, como los arbolitos. ¡Verdes! ¡Verdes! ¡Súper bien! ¡También tenemos otro! ¡Este color se llama negro! ¡Muy bien! En estas fichas hay muchos colores. Ahora, también podemos jugar a las sumas con palitos. Y también con... ¿Qué trajo que la profe trajo? ¿Figuras qué? ¡Geométricas! ¡Vamos a buscar aquí en el tablero qué figura geométrica es esta! ¡Ya recordamos los colores! ¡Es amarilla! mér, Asianotos. ¿Muy bien! Entonces, unas olas, los cuadros... Miren un cuadrado. Miren cómo es. Todo cuadradito. Y no tiene pies. Miren, miren, ¿ese cuadrado grande o es pequeño al lado de este? Es pequeño Y él es grande Muy bien, miren todo lo que estamos repasando hoy Recordando todas esas clases de lógico-matemática Para volver a refrescar nuestra memoria Ahora vamos a buscar en este recipiente un... ¡Triángulo! ¡Súper bien! Ustedes están súper, súper bien Saben muchísimo Miren el amor triángulo acá Este es el triángulo pequeño Y este es el triángulo grande Miren, también estamos formando ¿qué? Parejas Muy bien Por acá tenemos un... Círculo Muy bien Miren el amor del círculo Él es pequeño y el círculo que hay acá pegado es grande Vamos a cantarle también a este círculo Miren el círculo Miren cómo es Todo redondito Y no tiene pies Bueno, vamos a divertirnos muchísimo Vamos a divertirnos muchísimo Agrupando Juntando Juntando Sumando ¿Las qué? Las figuras Geométricas Con las que acabamos De buscar Sus paredes Miren por la máquina En esta máquina Vamos a realizar La siguiente suma Vamos a coger el número ¿Qué número voy a coger? ¿Quién me dice? ¿El número qué? Tres Tres Muy bien Lo vamos a colocar en nuestra máquina De suma El número tres Cuando lo tenemos ahí Vamos a repasarlo con nuestro dedito Miren Tres Entonces vamos a decir Tres Más Para poder agrupar Necesitamos acá otra Cantidad Entonces vamos a coger Otro número Que nuestro amigo Nos va a prestar ¿Será que cogemos el número? ¿Cuál número cogí? Dos Muy bien Lo vamos a ubicar Acá Y vamos a bien A repasar con el dedito Dos Ahora sí Con nuestras figuras geométricas Inicia nuestro juego ¿Cuántas figuras tengo que coger aquí? Ayúdenme a contar Una Vamos Muy bien Dos Tres Ellas se van a agrupar Aquí adentro De nuestra máquina Ahora aquí ¿Cuántas tengo que coger? Muy bien Dos Una Dos Ay esta no va a pasar Que pase Muy bien Ya pasó Vamos a contar Así Así Como ya por acá Echamos Tres Dichas Vamos a repetir Ánimo pues que ustedes son Súper Súper Juiciosos Tres ¿Cómo es que se llama este signo? Más Dos Entonces contemos ¿Cuántos quedaron acá en nuestra hermosa caja de suma? Los vamos a agrupar Los vamos a agrupar A juntar Entonces ¿Cuántos quedaron? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien Ay Suma Cinco ¿Y cómo se llama? Este Signo Igual Vamos todos a repetir conmigo A ver nuestra varita mágica Tres Más Dos Igual a Cinco Muy bien Miren Agrupamos Cinco pichas Colocando De un lado Una cantidad Y del otro lado La otra cantidad Entonces nos da Cuando nos agrupamos todos Nos da un solo Número Vamos a realizar otro ejercicio Está muy divertido Devolvámosle los números A nuestro amigo Musalito Y él nos va a prestar los dos Por acá estaba el número cinco Por acá estaba el número tres Y por acá el número dos Vamos a realizar Otra suma Vamos a decirle al señor gusano Que nos preste el número Uno Muy bien Y lo vamos a colocar En nuestra página Uno ¿Cuál otro número le decimos Al señor gusano Que nos preste? Puede ser el número Al cual El número Seis Sí Miren El número seis Recuerden que siempre Los vamos a repasar Con el dedito Uno Seis Como es que Les estoy enseñando Que vamos a sumar Uno Repitan en casa Más Seis Vamos En esta ocasión A echar Pinchas De estas que tenemos A ver cuántas Quedan acá En nuestra caja Agrupadas Uno ¿Y cuántas fichas Tendré que introducir aquí? ¿Quién dijo? Seis Muy bien Ayúdenme Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos ahora A contar Cuántas tenemos Aquí Después De haberlas Agrupado Todos ¿Van a contar Ustedes Solitos En casa? Hasta que No me lo contaron ¿Hasta el qué? Siete Muy bien Vamos a colocar Aquí Siete Y van a repetir Conmigo Uno Más Seis Igual A Siete Uy que niños Más hermosos Ya están aprendiendo A sumar Lo están haciendo Muy Bien Y recuerden Que en casita Van a practicar Muchísimo La suma Con que fue Que diría Al principio Que la podemos Practicar Con muchos Objetes Con palitos Con piedritas Con fríjoles Con sus juguetes Con muchos Artículos Que encontramos En casita Para aprender A sumar Agrupando Y juntando Los objetos Bueno Mis amores Esperamos Que hayan Aprendido Muchísimo Que practiquen En casa Si quieren Hacer su Máquina De sumar Es muy fácil Miren Papitos Mamitas En un cartoncito Que tengan En casita Pueden pegar Dos vasitos Le abren Un orificio Acá En la parte De abajo Los niños Ayudan A hacer El niño Que Más Una crucecita Ustedes ya lo saben Hacer Como son Hermosos Pegan Los dos vasitos Hacemos Una tarjetica Con números Ustedes Lo realizan También Porque ustedes Saben Hacer Los números Y empiezan A jugar Con nuestra Máquina De sumar Y verán Lo divertido Que es Y lo mucho Que van a seguir Aprendiendo Por eso Vamos a realizar En el libro La página Número Cincuenta y cuatro Y la página Número Ochenta y cinco Y recuerden Que en casita Van a practicar Muchísimo La suma Con que fue Que dije Al principio Que la podemos Practicar Con muchos Objetos Con palitos Con piedritas Con fríjoles Con sus juguetes Con muchos Artículos Que encontramos En casita Para aprender A sumar Agotubando Y juntando Los objetos Bueno Mis amores Esperamos Que hayan Aprendido Muchísimo Que practiquen En casa Si quieren Hacer Su máquina De sumar Es muy fácil Miren Papitos Mamitas En un cartoncito Que tengan En casita Pueden pegar Dos vasitos Le abren Un orificio Acá En la parte De abajo Los niños Ayudan A hacer El niño Que Más Una crucecita Ustedes ya lo saben Hacer Como sonemos Pegan Los dos vasitos Hacemos Una tarjetica Con números Acá Debajo Le van A colocar Puede ser Una cajita O un recipiente De la cocina Claro Hay que ser Recursivos Los niños También van a ayudar A hacer este signo Como dije Que se llama Igual Y los niños Todos en familia Vamos a elaborar La máquina De sumar Para que Todos Todos Nos entretengamos Jugando con ella Y por ahí Derecho Aprendiendo También Vamos a realizar La página Número 54 Y 85 Del libro De actividades La propia Yad y yo Esperamos Las fotos Los videos Que nos alegran Muchísimo Cuando las envían Y los vemos Con esos aprendizajes Tan significativos Para ustedes Y nos Llenan De mucha Mucha Satisfacción Bueno hermosas Familias Dios nos Bendiga Descanse Y hasta Mañana Vamos a cantar Una canción Con los niños Hasta mañana Si Dios quiere Que les vaya Bien Llegó la hora De marcharnos Y después Volver Porque mañana Será El otro Día Y hay que Vivirlo Con Alegría Muchos Besos Bendiciones Y abrazos Para todos Por favor El otro El otro Amor El otro Dios Gracias.